De Cataluña estábamos hablando y de Cataluña vamos a charlar con nuestro invitado, Albert Rivera. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuándo fue la última vez que charla usted con Artur Mas? Pues con Artur Mas, en lo informal y en los pasillos del Parlamento, de vez en cuando. Políticamente, creo que desde que empezó la legislatura no ha habido una reunión con los líderes de la oposición. Sí con el supuesto líder de la oposición, que no es oposición, que es Junqueras, sí, ¿no? Pero con el resto de partidos, que yo sepa, no hay una relación fluida en estos momentos, evidentemente por la situación que ha provocado más. ¿Con algún otro miembro del gobierno sí? La verdad es que sí, por asuntos concretos, ¿no? Es decir, con Gero Interior en algún asunto de seguridad, pero no hay una relación, la verdad, como yo creo que podría haber y debería haber. Pero claro, cuando uno juega a hacer bandos y va a una sociedad en vez de abierta y plural, donde uno puede discrepar y parecerse en cosas o no, y lleva a Cataluña a un callejón sin salida con bandos, pues hace muy difícil esto. El Parlamento se vive en situaciones tensas, como el otro día con el debate de la ley de consultas. Cuando las votaciones se convierten en vencedores y vencidos, cuando se divide a una sociedad en dos bandos de buenos y malos catalanes, pues se comete una grave irresponsabilidad. Yo estoy de acuerdo con lo que comentabais, aprovechando la pregunta. Me parece entre irresponsable e infantil la posición del gobierno, jugando con los tiempos, con la publicación de una ley, con el si firmo o no un decreto. De verdad, estamos jugando con la convivencia de un país democrático, estamos jugando con la unión de todos los españoles, estamos jugando con la estabilidad económica de un país de la Unión Europea, por favor, que hay una crisis económica de caballo provocada, entre otros casos, por gobernantes como estos señores. Por lo tanto, a mí me parece que las cosas tan serias, frivolizar y llevar esto al extremo, a mí, como catalán y español, me provoca realmente preocupación. Ayer el portavoz de la Generalitat intentó cerrar ese debate sobre la posibilidad de avanzar las elecciones. Dijo que ni el 9 de noviembre ni más adelante. ¿Usted se lo cree? Yo no me creo nada de este gobierno, de mucha gente otra tampoco, pero de este gobierno no, porque han dicho una cosa y la contraria. Artur Mas dijo que no habría... Primero dijo que había referéndum sí o sí, luego dijo que sí y si no podía hacerlo legalmente y con garantías democráticas habría elecciones. Ahora vamos a ver lo que hacen. Yo, desde luego, creo que están jugando a tapar con una gran estelada independentista toda la corrupción del caso Puyol. Este viernes hay una fecha clave, que es la comparecencia de Puyol, pero otra más, que es que la oposición hemos liderado una comisión de investigación que Ciudadanos ha impulsado precisamente para investigar el caso que nosotros llamamos Convergencia, no es el caso Puyol, es decir, las mordidas de la contratación pública de 30 años de los gobiernos donde más era Consejo y Encap no es una cuestión familiar de la herencia de Puyol, es una cuestión de orden público, de dinero público, de hacienda pública. Por tanto, vamos a abrir esa comisión y veremos si Esquerra hace un todo por la patria y obvia, en este caso, la corrupción, o si apoya la comisión finalmente y, por tanto, yo creo que la comisión va a ser detonante de la legislatura, porque se va a abrir en canal Convergencia y Unión y se va a ver lo que ha pasado durante 30 años. Yo creo que más va a tocar la campana, no solo porque no va a haber referéndum, sino porque así paraliza la comisión de investigación. ¿Por qué usted, de alguna manera, cree que Artur Mas ha tenido conocimiento de todo lo que estaba sucediendo dentro del partido? Bueno, pues si no ha tenido conocimiento podemos pensar muchas cosas, ¿no? Porque si alguien ha sido la mano derecha, el consejero, el conseller Encap de la Generalitat, el Delfín, el heredero, en fin, la persona de confianza de los Puyol tantos años y no se ha enterado de nada, la verdad es que es bastante preocupante también. Y, por otro lado, todos pensamos, mucha gente piensa que esa persona tenía conocimientos porque aprobaban contratos, obras públicas, conocía las finanzas de su partido, el señor Osacar era secretario de Artur Mas y está imputado en el caso Palau por las finanzas irregulares de constructoras. Por tanto, yo creo que somos todos adultos y lo que hay que hacer es investigar a fondo y limpiar la herida. Y si en esa herida caen personas que han gobernado Cataluña muchos años, pues que Convergencia haga limpieza, que pongan gente limpia y nueva y que hagan un congreso fundacional o refundacional. Lo que no podemos estar dependiendo de un partido que, manchado por la corrupción, con la sede embargada y que resulta que pone el foco en la separación y la división cuando realmente lo que hace es tapar la mala gestión y la corrupción. Usted está hablando de esas divisiones en el Parlamento catalán, de esos bandos entre buenos catalanes y malos catalanes. ¿Existe realmente una fractura ya, no solo en la Cámara catalana, sino en la sociedad catalana? Yo creo que pase lo que pase con este referéndum, que yo creo que no se va a realizar y no se puede convocar en un Estado democrático, porque no es democrático convocar sin competencias, al margen de eso, el mal ya está hecho. Es decir, decía Estefan Dion, uno de los líderes de la Unión en Canadá, respecto a los referéndums del Quebec, que un referéndum diciendo sí o no a lo que tú eres, es decir, si eres español o europeo, ya es un trauma para una sociedad. Hacerle escoger a la gente en su propia identidad personal, su pasaporte, su nacionalidad, en levantar fronteras entre compatriotas, en defender la insolidaridad y la falta de igualdad, eso ya es un trauma para una sociedad. Yo he dicho, y lo vuelvo a repetir aquí, a los que nos toque gobernar, que creo que nos va a tocar gobernar tarde o temprano, para ser alternativa al separatismo, el primer trabajo que vamos a tener que hacer es rehacer los puentes entre catalanes, no simplemente con el resto de españoles, sino entre nosotros, porque se ha creado una división y una fractura de estás conmigo contra mí, que insisto, me parece que no es propia de una sociedad democrática. Por tanto, yo defiendo y creo, lamentablemente, ojalá no fuera así, pero creo que hoy en día se ha dividido a la sociedad en independentistas o constitucionalistas, y a mí me parece que debemos ser, pues, como decía que el anuncio, altos, bajos, gordos, guapos, de izquierdas, de derechas, del Barça o del Madrid, pero no separatistas o no separatistas en un país en función de una frontera. Para ir creando esos puentes y rehaciendo todos esos puentes, la reforma de la Constitución puede ser una manera de empezar. La pregunta para reformar una Constitución básicamente es ¿para qué? Porque la Constitución tiene muchos artículos, se puede reformar para muchas cosas. ¿Por y para Cataluña? Yo una reforma constitucional solo para contentar a quien nunca va a estar contento, es decir, Artur Mas y Junqueras, no la veo. Es decir, porque al final estos señores no creen en la Constitución y en su cumplimiento, no reconocen la legitimidad del Tribunal Constitucional, no creen que los españoles seamos iguales, no creen en la solidaridad, no creen en un Estado donde todos somos libres e iguales. Entonces, si no creen en eso, ¿para qué vamos a cambiar nuestro sistema para contentar a esas personas? Yo lo que sí que creo es que España tiene que reformar la ley electoral, el sistema de partidos, un pacto por la educación, un pacto contra la corrupción, una reforma a la administración pública, es decir, las grandes reformas que transformen a España. Y eso no es para contentar a Artur Mas, sino es para contentarnos a los que somos también españoles y queremos serlo. Cometemos un error, yo creo, sinceramente, si intentamos seguir en la lógica de... ¿Y ahora qué nos piden los nacionalistas? Porque ya se ha agotado, nos piden la ruptura del país. Por tanto, no pueden ser socios. Yo por eso propongo que las siguientes elecciones autonómicas catalanas, incluso a nivel nacional, los constitucionalistas, nos demos la mano, nos miremos a los ojos, digamos, oye, somos diferentes, pero somos iguales en muchas cosas, y configuremos gobiernos que den estabilidad al país, eso sí, impulsando reformas como las que les decía, porque evidentemente el país no se puede romper, pero tampoco puede seguir estropeado. Yo creo que hay que arreglar España, y eso, insisto, hay que hacerlo desde la generosidad, pero propugnando gobiernos a salir a ganar el partido. ¿Cómo calificaría la gestión del presidente Mariano Rajoy en todo este asunto catalán? Bueno, yo creo que Rajoy ha estado, digamos, con la mano derecha bien, es decir, la firmeza en el cumplimiento de la legalidad vigente, la constitución, y en eso apoyo al presidente Ciudadanos, apoya al gobierno de España, la defensa del marco constitucional, pero me parece que hace falta proyecto para España, es decir, el mejor caldo de cultivo para el separatismo es una España que no funcione, eso está estudiado en la historia de Europa, es decir, cuando los países, los estados-nación tienen problemas, los populismos, los nacionalismos, los fundamentalismos religiosos crecen, y yo creo que el caldo de cultivo perfecto es una crisis económica, una crisis bancaria, gente desahuciada, corrupción, mala gestión, endeudamiento público, recortes, esa es la tormenta perfecta para que España nos roba funciones, para que nos entendamos. Entonces, claro, lo que hay que hacer es arreglar España para que los catalanes, la mayoría de catalanes, y yo diría el conjunto de españoles, nos apetezca y nos guste nuestro país y lo que vemos. Entonces, se habla siempre de los inversores, es que los inversores ven atractivo a España para invertir. Y yo me pregunto, ¿y los accionistas, que somos los españoles? Es decir, ¿cómo vemos nuestro país? ¿Nos gusta lo que vemos en los partidos políticos, lo que vemos en la vida pública, lo que vemos en las instituciones? Pues ha llegado el momento de arreglar este país, de hacer una segunda transición más ciudadana, quizá hay menos política, y en eso, insisto, yo creo que está buena parte de la solución, a medio plazo, no a corto, de lo que también pasa en mi tierra, en Cataluña. Y además de Cataluña, ¿esa filosofía que usted plantea es la filosofía con la que usted ayer fue a ver a Rosa Díaz? Pues sí, es decir, yo, ayer, como muchos españoles sabrán hoy, tuvimos una reunión después de mucho tiempo que UPD no quería escuchar hablar de alianzas. ¿Lo que le ha costado a usted convencer a Rosa Díaz? Bueno, somos un poco perseverantes. Por cuestión de probabilidad, los catalanes constitucionalistas tenemos paciencia. No, en todo caso, conseguimos algo que hacía siete años que efectivamente mucha gente veía, o casi todo el mundo veía, menos la dirección de UPD. Ha habido un cambio, una rectificación, ahora creen que sí, que hay que estudiar alianzas, yo creo que es una buena noticia, y vamos a explorarlo, o sea, crea un grupo de trabajo para analizar los programas electorales, futuras situaciones electorales también, de posibles coaliciones o posibles acuerdos, y nosotros vamos a lo máximo, es decir, a que los ciudadanos españoles puedan votar una tercera vía constitucionalista, democrática, y que cambie este país en las urnas. Por tanto, elecciones municipales, elecciones autonómicas, generales, desde Ciudadanos ya lo avanzo, que nuestra opción primera es que podamos ofrecer a los españoles una oferta electoral apetecible, creíble, nueva, con ganas y con ilusión. Entonces, ese es nuestro planteamiento. Luego UPD decidirá también hasta qué punto quiere colaborar o no. Si colaboramos al máximo nivel, será una buena noticia, yo creo, que para España. Si no se colabora a ese nivel, no pasa nada, pero nosotros ya estamos preparando esas citas electorales a nivel nacional. Porque a usted ya le gustaría que la próxima cita electoral, es decir, de aquí a ocho meses, en esas municipales autonómicas, ya existiera ese matrimonio entre UPD y Ciudadanos. Yo creo que las cosas no se pueden hacer que con prisas, pero, por ejemplo, las siguientes municipales autonómicas son una oportunidad de ver si los españoles quieren esa tercera vía. Si uno suma los votos de Ciudadanos y UPD, las europeas, por ejemplo, por separado, solo yendo juntos, seríamos la tercera fuerza de este país, política. Por tanto, alguna cosa tendrá sentido lo que planteamos hace siete años. Entonces yo creo que no hay que tener prisa, pero también no hay que engañarse. Los españoles esperan, la gran pregunta es ¿habrá una lista electoral única de Ciudadanos y UPD o de un partido nuevo o una coalición o llámese como se quiera? Sí o no. Todo lo demás, de colaboraciones y otro tema, es interesante y vamos a explorarlo, pero la gran pregunta que hay que resolver es esa y el avanzo que nosotros creemos que sí, que es más fuerte la unión que lo que nos une que lo que nos separa. Le escucho y tengo la sensación como que deja todo en manos de UPD. ¿Está usted entregado a la causa, sea como sea, o tiene alguna línea roja? Mire, la línea roja siempre es la dignidad y la democracia. Por tanto, sí, líneas rojas es que si jugamos juntos se mantenga la democracia interna que nosotros defendemos, la regeneración democrática que defendemos, los valores que defende Ciudadanos, lógicamente los valores constitucionales, pero creo que eso no va a ser difícil de mantener. Cuando uno quiere entenderse, busca las fórmulas. Por tanto, yo creo que no hay que buscar... Ahora, sí que déjeme que le diga que a mí lo que me importa son esas grandes reformas y ese objetivo. Cuando uno pone proyectos en marcha grandes y a largo plazo, a veces hay obstáculos por el camino y por tanto, las pequeñeces, las cosas secundarias o terciarias no pueden ser nunca obstáculo para construir una gran opción. Mire, UCD, Convergencia y Unión, el PSOE cuando hizo las federaciones en los años 80, todos esos proyectos han pasado por obstáculos, pero han acabado configurando opciones de gobierno y yo creo que estamos en eso, en esa tercera vía. ¿Qué le ha parecido a usted que se ha retirado del proyecto de ley del aborto? Bueno, pues yo creo que cuando uno quiere poner en marcha proyectos tan dificultos, tan difíciles, tan complejos como la reforma del aborto sin consensos amplios, pues pasa esto. Por tanto, yo creo que Felipe González y Aznar, con errores y aciertos, mantuvieron durante dos décadas una ley que podía estar mejor o peor, pero hubo un consenso en no tocar esas cosas si no había un consenso amplio. Zapatero se empeñó y había ido en modificar esa ley sin contar con la oposición y ahora llega Gallardón y Rajoy y quieren hacer lo contrario. Yo creo que ha sido un error, lo han reconocido, ahora también una reflexión, siempre se culpa el fusible, ¿no? ¿Es la ley Gallardón o es la ley Rajoy? Porque al final parece que el malo de la película es Gallardón, que yo, por cierto, aplaudo y agradezco que alguien se vaya de todo y rápido y claro, porque al final se podrá criticar a Gallardón por otras cosas, pero por la fórmula de irse yo no lo voy a hacer porque me parece una forma digna de dejar las cosas. Manuel, buenos días. Despierta, Manuel. Hola. Por lo contrario, me tiene muy atento escuchando su mensaje, o sea, que no ha hecho falta despertar. No, yo cada vez estoy más convencido de que al margen de esas razones políticas y económicas del gobierno catalán y de CIO para poner en marcha todo este proceso, existe otra motivación que es el tema que yo llamo jurídico penal, o sea, el miedo a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Y le traslada a usted esa percepción, esa pregunta. ¿Usted cree que en ese magma del gobierno catalán, de CIO, todos estos procesos judiciales que están todos imputados y otros que podrán ser en su momento, ¿no? ¿Usted cree que ese ha sido un peso importante para todo este proceso? Sin duda, sin duda ha sido el acelerador de partículas, vamos a llamarle así, es decir, lo que ha acelerado el catalizador de toda esta especie de conversión al independentismo repentino de Convergencia y Unión tiene mucho que ver cuando en el año 2010 ya salen los papeles de la UDEF, sale lo que hay en Andorra, en Suiza y en Lienchenstest, de la familia Mas, sale todo eso. Yo creo que ahí se pone en marcha un proceso que acelera todo diciendo, estos señores, como no tengamos una justicia propia, una hacienda propia, como no controlemos todo y no van a frenar, pues nos van a meter a lo mejor en la cárcel o vamos a acabar inhabilitados. Entonces yo creo que tiene muchísimo que ver, lo he dicho antes, pretenden tapar con una gran bandera, una gran estelada toda la corrupción, pero es tanta la corrupción que no la van a conseguir tapar con una estelada. Entonces yo lo que quiero es que se investigue en sede política y en sede judicial. La Audiencia Nacional, como bien sabe, pues está haciendo ese trabajo, familia Puig, la familia Puyol, ya veremos, insisto, con Seyentcap de todos esos gobiernos era Artur Mas, ya veremos hasta qué punto esos papeles que está investigando la UDEF acaban en manos. Y ese mensaje... Que no quieren independencia sino impunidad. Bueno, no sé, cuando a mí me hace gracia cuando los Puyol decían a Convergencia, no, queremos una hacienda propia, digo, hombre, ahora lo entiendo, claro, porque es que ya habéis creado vuestra hacienda propia en Andorra, es que unos señores eran 300 millones de euros en un banco solo de una familia trabajando de servidor público, pues mire, no me lo creo. Por tanto, me río por no llorar, pero es que al final estos señores han convertido toda una trama en forma de partido que se llama Convergencia Unió de poder durante tantísimos años. Nos han vestido todo esto de un gesto patriótico y los que criticamos eso nos llaman antipatriotas, anticatalanes, butifles, en fin, muchos adjetivos. Y ese mensaje, ¿por qué no llega al pueblo catalán? O sea, me explico, ¿por qué cuesta tanto? Por ejemplo, nos encontramos esas movilizaciones sociales y políticas en la calle cuando el gobierno catalán está intervenido por el gobierno español en lo que es, cuando el bono catalán es un bono basura, cuando existen recortes en la sanidad, en la educación, cuando está en quiebra el gobierno catalán, ¿por qué eso no se percibe en la calle? Aparte de lo que usted muy bien dice, que se envuelven en la estelada, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Cataluña? ¿Que no llega a la información a la opinión pública? Bueno, pasan dos cosas. Primero, hay un gobierno que se ha encargado de separar lo malo de lo que pasa en Cataluña de su gestión. Es decir, eso de España no roba, le echan la culpa a los murcianos, a los extremeños, a los madriños, como si con ellos no fuera ni la deuda, ni la corrupción, ni la mala gestión, cosa que es falsa. Segundo, la propaganda. Esto ha estudiado en política. Cuando uno hace propaganda solo hay que ver al conseller OMS. Cada vez que sale pues es pura propaganda, ¿no? Por tanto, no estamos en el campo de la política, sino de la propaganda pura y dura. Gestos como ese de España no roba, ¿qué les digo? O culpar a los demás de tus males es evidente. Y finalmente pasa otra cosa. Es decir, otro matiz, no todos son separatistas en Cataluña, lo digo porque parece que sean unánimes. Mire, Esquerra y Convergencia hoy en las últimas encuestas públicas suman los dos juntos el 40% de los votos. Digo porque al final se olvida la gente. No son el 90 ni el 100, son el 40. Y el resto, a lo mejor no tenemos tanta visibilidad o no ponemos banderas o no hacemos tantas manifestaciones, pero que también somos catalanes, Y por otro lado, el gobierno de España, tanto el anterior como este, llevamos, yo diría décadas, pero bueno, años como mínimo, sin tener un proyecto común español atractivo, sin reformar las instituciones españolas, sin ofrecer a los catalanes que pasa el flautista Melín contándoles todas estas historias y a veces la gente, pues sí, pues si lo dices, oye, en un país nuevo, como dice el Junqueras, no va a haber paro, vamos a ser menos pobres, vamos a atar los perros con longaniza, las hipotecas van a ser más baratas y van a haber menos accidentes de coche, como decía el programa electoral de CIU, pues mire, es que los populismos ya están muy estudiados, a veces triunfan. Sí, yo quería volver con el tema de UPyD y la reunión que tuvieron ustedes ayer. Bueno, como usted sabe de sobra, desde hace años ustedes les hicieron una oferta de colaboración y Rosa Diez se ha estado resistiendo como gato panza arriba hasta las europeas y debido al resultado de las europeas que se pegó un estacazo en relación con sus expectativas, unido a la crisis interna que ha tenido ese partido, se ha visto obligada a sentarse a hablar con ustedes. Mi pregunta es muy sencilla. Estamos asistiendo ante un paripé de Rosa Diez forzada por las circunstancias o realmente esto va en serio. ¿Qué percepción tiene usted después de haber estado sentado con ella un buen rato ayer? Que alguien rectifique después de siete años, además en una posición tan rotunda como usted explicaba, de no y de ninguna manera, tendrá algún motivo. Yo creo que comparto los motivos seguramente y ha habido una crisis interna, resultados europeos, yo creo que nuestro resultado bueno también ha afectado, es decir, que Ciudadanos saque más de medio millón de votos en toda España también tendrá algo que ver, pero a partir de ahí mi obligación, le digo la verdad, es pensar en el largo y pensar en cómo construir ese proyecto de tercera vía. Entonces si UPD cambia por lo que sea, por oportunismo no, por tacticismo no, porque se lo creo, porque no se lo cree, a mí me importa muy poco. A mí lo que me importa realmente es si los votantes españoles van a tener una opción electoral y podemos entrar en las rencillas, podemos entrar en meterle en el ojo, en tal, y como entenderá, yo creo que es suficientemente importante esto como para no entrar en eso. Ahora entiendo la pregunta porque la percepción mucha gente la tiene, que es hay un cambio de posición inmediato. Yo le digo una cosa para ser también justos, yo creo que UPD ha reflexionado y ha visto que el mapa electoral, que la situación política, que su crisis interna, que todo eso, seguramente hace que cambie las cosas y en la vida a veces hay que rectificar, cambiar, por tanto yo espero de buena fe que sea así y si no lo fuera pues también lo contaría, la verdad, pero yo creo sinceramente que se ha creado un grupo de trabajo, vamos a ver si eso da frutos, esperemos unas semanas y a mí me gustaría realmente, insisto, que el debate fuera político, no de burócrata, no de los estatutos de tu partido y los míos o el artículo tal, eso yo creo que la gente evidentemente sabe que se nos... Usted está a la expectativa y ya veremos. Hombre, yo... Lo que he dicho yo, está entregado. Hemos conseguido que algo que era un no para un no y nunca sea un quizás, bueno, pues vamos a explorar el quizás, hay que ser perseverantes y convencer a mucha gente. Está entregado, esto acabará bien, esto acabará bien. Sí, señor Rivera, vayamos al día, bueno, no al día 9 porque el día 9 supongo que si se cumplen todas las previsiones no se podrá realizar una consulta ilegal. Entonces será el llanto y el crujir de dientes en el separatismo. Pero, ¿qué pasa el día 10? Según usted, ¿qué es lo que debería suceder o ocurrir el día 10 o qué debe suceder el día 10? Es que no se me ocurre más salida digna, democrática y de vía de escape que unas elecciones anticipadas. Es decir, si yo pongo toda la carne en el asador de un solo punto de mi programa que es referéndum secesionista en Cataluña y fracaso porque no lo puedo convocar o porque no tengo competencias, como ya sabían, pues tendré que darle la opción a la gente de que vote. En el sentido de que cada uno que quiera ellos dirán que hay que defender el patriotismo no sé qué y hacer un gobierno de concentración y otros diremos hay que gobernar Cataluña dentro de España y Europa y hay que normalizar la situación en Cataluña y tender puentes entre catalanes. Pero vamos abocados a eso porque si no la pregunta al revés es y si no qué. ¿Usted cree que Junqueras se va a poner a hablar de gestión, de deuda pública con lo que han dejado el tripartito y ellos? ¿Se van a poner a hablar de corrupción con lo que tienen? ¿Van a sanear las cuentas públicas con 60.000 millones de deuda y cogidos al FLA e intervenidos por el gobierno? Entonces realmente hay una situación de cuanto peor mejor que siempre es nefasta en política, ¿no? Pero bueno, yo creo que difícilmente Junqueras y más se pueden oír hablar entre otras cosas porque no les une nada más que la independencia. Es decir, es que son dos partidos que además económicamente, socialmente no tienen un proyecto común. Por tanto, me parece a mí que lo que les une es eso y cuando se acabe el 9 pues será el día 10 y no pasará nada en un Estado democrático no debería pasar nada yo espero que no hayan urnas ilegales porque la democracia no se puede adulterar. Uno no puede, lo más sagrado en democracia son las elecciones y uno no puede colocar urnas de cartón y de mentira al lado de urnas de verdad. Uno no puede hacer creer a la gente que vota en una urna de cartón como si fuera un proceso electoral. Eso es lo más sagrado en democracia. Yo espero que el gobierno de España y en general el Estado de Derecho impida que se pueda producir una situación de adulterar la democracia como sería el caso. Usted ha dado un dato hace un minuto que a mí me parece muy relevante que es que Convergencia y ORC juntos solo obtendrían el 40%. Según dicen las encuestas. Pero eso revela también que la experiencia de Escocia una de las lecciones más útiles es la siguiente. Hay una mayoría silenciosa una mayoría que no sale a la calle a manifestarse a ir con banderas o a hacer V de la victoria pero que sin embargo son la mayoría. El único problema que tiene esa mayoría es que nadie les da voz nadie les presta voz. Yo sé que ustedes ciudadanos pero también el PP lo intentan. Tengo mis dudas del Partido Socialista que es una de las piezas claves. ¿A usted le decepciona le está decepcionando la actitud del PSC con respecto sobre todo a sus votantes que son fundamentalmente votantes que se sienten catalanes españoles? A mí me parece que la posición que tuvo el PSC en el último debate de la ley de consultas secesionista no es que sea ya decepcionante es que es preocupante. El Partido Socialista Obrero Español el de Pedro Sánchez el de los tours por las televisiones el de Pedro Sánchez es el mismo partido que está votando a favor del instrumento para separar a los catalanes del resto de españoles además de manera ilegal. Entonces ¿qué hace el PSOE? Porque no nos engañemos es el PSOE porque cuando interesa es el PSOE y cuando no es el PSC. Se presenta usted y pone PSOE-PSC por tanto ¿Pedro Sánchez qué hace apoyando un referéndum independentista en Cataluña? Yo no lo entiendo se lo dije el otro día al señor Iceta digo oiga no lo entiendo por favor explíquenme por qué ustedes apoyan a Artur Mas y a Junqueras en algo así les ha dicho para qué sirve decía el PSC es que es una ley de consultas que a lo mejor no la utilizan para un referéndum ilegal digo bueno pero si lo pone en el programa de gobierno si lo acaba de decir aquí en la tribuna Artur Mas es decir ya somos adultos por tanto decepción preocupación y me gustaría que hubiera un cambio radical en las posiciones del PSC pero por el momento no lo vemos por eso yo creo que Ciudadanos también tiene una responsabilidad de seguir sumando y creciendo para que muchos votantes que podían haber votado otros partidos antes tengan una opción digamos nítida y que dé garantías de que no vamos a cambiarles ni venderles Gracias a Albert Libera por habernos acompañado esta mañana aquí diseñando con nosotros Buenos días Gracias Gracias